Como habitualmente se hace desde hace varios años, la Agencia Cubana de Noticias avisa de la cobertura especial de la 42 Feria Internacional de Turismo, FITCUBO 2024, que tendrá lugar entre el 1 y el 5 de mayo en Jardines del Rey, destino de sol y playa de excelencia en la nación. Un equipo de profesionales del ACN, junto al Ministerio de Turismo, llevará tanto en las plataformas comunicativas de esa entidad como en las de ACN el acontecer del evento más importante de la industria turística en el país, a donde acudirán las cadenas hoteleras, reconocidas personalidades del sector, prestigiosas empresas, agentes de viaje, grupos de familiarización de turoperadores, medios de prensa especializados y otros invitados, quienes participarán en jornadas de negociaciones e intercambios. Dedicada en esta oportunidad, América Latina y el Caribe, FITCUBO 2024 será un espacio para desarrollar actividades de carácter comercial, sesiones de talleres, foros de negocios, conferencias y presentaciones de productos. Ofreceremos durante esos días productos comunicativos, imágenes, videos, notas informativas y reportajes. Puedes conectarte a nuestros canales de comunicación y al sitio de FITCUBO para estar al tanto de cada detalle.